Si tocas fondo ya no hay a dónde mirar Sacude el polvo a caminar Nunca para atrás, nunca para atrás Debo admitirlo, no es tan fácil ya Temo decirle que aunque ya no estás Oigo tu voz dulce, hazla resonar Hasta que derrumbe Quiero oírte cantar En la incertidumbre Quiero recordar Cuando todo tú ves No tienes nada que probar Ya lo entenderás Mantén el curso sin desviar No mires atrás Por mí no esperes No lo valgo ya Que ya me dejé Con mi soledad Que ya no es tan dulce Canta una vez más Antes que me tuve Quiero oírte cantar En la incertidumbre Quiero recordar Cuando todo tú ves Aunque ya no estás Quiero que te escuches Quiero que te escuches Canta una vez más Cuando me derrumbe Cuando me derrumbe Cuando tú ves Cuando tú ves Muchas gracias Muchas gracias Muchas, muchas gracias Ha sido un verdadero privilegio ver aquí estado tocando esta noche con ustedes interpretando estos temas Muchas gracias Noches de salón Con mucho cariño Que las palmas dan para la cara Nuestros excelentes músicos Por favor Este lado en las cuerdas Tenemos a Fabián Hola Jorge Zuli aplauso fuerte para nuestro equipo de cuerdas Acá atrás tenemos en la guitarra y otros instrumentos raros al gran Isaac Navejas Por acá tenemos al Diego Flauta Desde Fresnillo, Zacatecas Al buen Chucho Tormenta Y por acá tenemos al gran Marcelino en las percusiones Experto en sabor Y acá entre los sospechosos comunes tenemos al gran Ángel Sánchez Partido de percusiones Por allá teclas, guitarra y otras cosas raras Julián Navejas Su servidor Luis Humberto Navejas Y el aplauso más fuerte para el maestro, nuestro director musical Rafael Navejas El responsable de todos estos arreglos Que se escuche fuerte Muchas gracias Ha sido un privilegio estar aquí con todos ustedes Los queremos con todo nuestro corazón Y Esto es En Cambre Noches de Salud ¡Espasar! 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 ¡Espasar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!